Por un amor Que Dios me dio para conciencia de mi vida Me entregué Queriendo amar y ser amado sin medida A una mujer Me ofrecí para ser dueño y ella mía Pero no fue No quiso ser con su belleza Joya mía Creí perder Hasta el valor de ser quien soy en esta vida Sin entender Que aún había a mi alrededor joyas divinas Que ya eran mías Tan solo miras Las joyas de mi vida Son este cielo donde siempre sale el sol Y las estrellas que en las noches miró Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Y las joyas de mi vida Son este cielo donde siempre sale el sol Y las estrellas que en las noches miró Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Tan solo miras Tan solo miras Las joyas de mi vida Son este cielo donde siempre sale el sol Y las estrellas que en las noches miró Y las estrellas que en las noches miró Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Y las estrellas que en las noches miró Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios